Estamos de los nervios porque acabamos de soltar el vídeo para hacer llegar a un millón a Errak A punto de llegar, solo quedan 125.000 personas, madre de Dios No, mentira, 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 actualizo aquí 3, 2, 1 Por cierto, mensaje importante de Errak Nos ha dicho la dirección de donde tendríamos que ir En el caso de que MrBeast acepte que le vayamos a ver, ¿vale? La cosa es que él está volando ya para North Carolina Que es de donde es MrBeast Y nos va a hacer una llamada En teoría, hoy a las 4 de la mañana Un tío billonario No va a tener mejor cosa que hacer a las 4 de la mañana Que llamáramos a nosotros por teléfono Para saludarme, eh, chavales, ¿qué tal? Bueno, chavales, tenemos confirmación Que pasa que es muy tarde y no quería hablar ahí en el salón con todos durmiendo Son las 5 y 20 de la mañana Bienvenidos al día 16 de 21 días para conocer a MrBeast Sé lo que estáis esperando ¿Qué es lo que os dijo MrBeast ayer por la noche? No voy a ser cab... Os lo voy a poner de primeras Vamos allá Estamos en Supreme, chavales Hemos venido a hacer renuevo, renovación, renovati de calcetines Porque literalmente he tirado todos O sea, olían a pistacho Y calzoncillos La verdad que no están nada caros O sea, son 20 y pico pavos Con más los taxes Más propina Más una hipoteca Más... En total 75 euros por calcetines No, no están caros, de verdad Pero he pillado un pack de 4 Unos calzoncillos para renovar Para terminar este gran 21 días Y nos vamos a comer, chaval Pero, espera Toma Yo sé lo que deberíamos hacer Colgarlos aquí, atrás en el Cybertron Para que expandan el olor por todos los ángeles Por todas las ángeles Otro restaurante más recomendado por el señor Alex Fokker Solo fijaos en los coches que hay en la entrada, eh Tenemos un Porsche por ahí Tenemos un Rolls por ahí, vinilado, de un color no sé qué Vamos a ver esto No, no, vamos a... Ah, esto es el nuevo... ¿No te lo has contado? Esa es la nueva actualización del Cybertron El paquete de expansión Claro, ese... Porque esto es aerodinámica pura Cuando el coche corre... ¿Qué es esto? ¿Qué Lambo es esto? Eh, mira, este es el Vector V8, cabrón Vector V8 Twin Turbo ¿Vale? Esto es un prototipo, solo hubo unos cuantos No, 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 no Vamos a dejar que el de Torrejón de Ardoz, Álvaro, nos explique Porque era el que quería parar el coche Es un prototipo, hay pocos ¿Sí? ¿No lo sabías? ¿Y cuál es el título? No, no, por eso estoy preguntándote Estoy preguntándote Estamos hablando... ¿De qué estamos hablando? Es un V8 No, es un W8 Está guay, eh Y está guay Llantas cromadas Ah, muy bien ¡Cuidado! ¡Cuidado, miso! Te salvé la vida, me debes mil millones de euros Es oficialmente nuestro último día en LA En Los Ángeles, para los que no habléis inglés Nos vamos tonight a Carolina del Norte ¿Por qué? Esto que has dicho es imperdonable, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Lo de él, ha sido terrible Seguimos, eh Camino al restaurante, mirad los coches Hoy no va a pagar la tarjeta de Nike Fuera bromas El mensaje de ayer de MrBeast, la verdad, no sé cómo tomármelo No sé si es algo de lo que tengamos que estar contentos O algo que no Porque realmente Errak no nos consiguió la llamada Pero nos consiguió el mensaje de que quiere hacer algo mejor No sé, no sé Nosotros nos vamos a ir para Carolina del Norte Que pase lo que pase Estaremos ahí pendientes como perros Y bueno, ahora a comer al sitio favorito de Alex Sí, al pastayo Dino, mucho gusto, eh Su hijo es futbolista también Mucho gusto, eh Su hijo es el próximo Cristiano, que lo sepa No, no es Cristiano Mejor de Cristiano El push que vamos a hacer para que pague a Alex la cuenta No se los pena en Nicaragua 100% De hecho, vamos a pedir de todos Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué es lo que lleva? De modada y ahí sí 50-50 100% 30-70, eh Ah, perdone, pero no ha terminado Es que no dejan... Deja trabajar La decoración Qué importante Ahora sí Ahora Saul, graba Saul, graba Donde las comen Las pagan Ah, no le afectó Qué locura El gordito o aquí? Aquí vamos a abrir Don Periñol Pero el gordito Yo no saco nada Ni la tarjeta, ni la cartera Ni el móvil Lo voy a sacar Tú tomas tío Tomo Don Periñol Mira Ole, el pastayo Buena mierda, eh A ver Neno Al pastayo, neno Después de meterle Dos cubatas por cinco euros En el central Periñol Toda mi vida Te voy a decir ahora Lo de Micho Que se coma el limón con cáscara Es... Pero te lo vas a tragar No, me lo como todo ¿Entero? Te lo tragas Y no scoopes Suelo tragar Sueles tragar Bueno Piensa que es 50 de limonada Y el 50% es Ice Team Refrescante Pero prefiero mi... Sí, pero... Diet Coke Esta, no lo puedo creer Esta es la mesa Aquí viene con Dumas en IRL Y no teníamos pasta para pagarlo Y no había... No nos iba a las tarjetas No teníamos pasta en metálico Tuvimos que ir a sacar dinero A tomar por el culo ¿No me la puede pelar más? ¿Cuál? Y que no va a pagar Hay problemas económicos Sí, sí, sí Mi tarjeta está... Está llorando Está pidiendo un descanso, papi Aquí hay una pasta Que se la hicieron para Justin Bieber Porque venía mucho Y le pusieron el nombre de la pasta ¿Por qué este sitio no es tan caro Como los otros que fueron a mierda? Eran carísimos Y este no es tan caro Ah, espérate Tú tranquilo Ah, vale Que todo suma Que va a pedir Don Periñón Me diré para que sea caro No, no, no Que todo suma Solo te voy a decir una cosa Hola MrBeast Descuento del 15% en MilkSakes.es Bravo Chavales, a esta comida Invita a Alex Hoppers Alex Alex Las chicas están partiendo la p*** Van a hacer una pasta a nuestro nombre Como la de Justin Bieber Y en el 21 días comiendo Hoy tenemos el pan con sal Y algunos con vinagre Esto es lo que vamos a comer hoy O sea, no hay para más, chavales Micho se está dando un banquete hoy ¿Es posible tener más pan? Ah, sí Tiene más pan Por cierto, da esto curioso El refill de las Coca-Cola Los cafés y las bebidas En Estados Unidos Son gratis Nuevamente Ya lo pagas con los tips Chavales, pues se ha pirado Se ha pirado el tito Alex Salmada histórica Es un Dios Y no ha ido al baño, eh O sea, se ha pirado Se tiene que ir Ha dicho, no os comáis mi ensalada A chupar aceite, bro Cancelamos los platos Pedimos pan extra Esta es la de Viber, eh Esperad que ahora trae un poco de parmesan cheese Oh, parmesan cheese ¿Quieres más? Sí ¿Un poco más? No, no, espera Dime el parmesan por aquí Ok No Un momento ¿Cómo que? Here we have the best parmesan in the world Take your tongue out Fantástico Te meto una hostia Martín, Martín Es Martín No, es Martín Es Martín ¡Eh, Martín! ¡Martín! ¡Oh! Me falta el caserecho El cuil Y una ensalada, ¿ok? La segunda Como diría Koku ¡Oh! ¡Oh! Vale, la cosa es que no le quede nada a Alex Vale, rápido, eh Que en 15 viene Darle caña Nada suyo Tenemos 15 para que se acabe todo Bien cargado, si puede ser, eh ¡Vamos, hombre! Bien cargadito Otro dólar, así está bien ¡No, más cargado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dime! Esto es... ¡Sí está bien! Primero di cuánto crees Yo digo 3.20 Pero voy a decir el... A la 3.20 El resultado 298 Yo voy a decir 250 más los tips 300 Nada más he pedido mucho Yo creo que van a ser 3.90 más tips Hostia, claro Los tips Yo con tips 300 Tú dijiste 320 3, 320, 3.90 Lo tengo Con tips 3.74 Voy a decir lo que pone aquí Dilo, dilo 4.50 Pone... Alex 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 Definitivamente he ganado con 3.20 Eran 3.46 Winner Lo que ha ganado es poder pagarnos esta cuenta Alex 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 Yo voy para el baño ¿Sabes? Me estoy mirando... Yo tengo internet Aquí dice tu nombre Alex Alex Yo tengo que recoger el coche Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Yo te ayudo a recoger el coche ¿Os habéis pillado de verdad? Sí, sí, sí Hemos ido por el coche Que me está acompañando por el coche Están acompañando... Me está acompañando al Ereguona por el coche Eh, eh, eh... Tico, ¿y qué haces, tío? Eh, pues... No sé, haz un directo a ver qué ocurre Estoy quieto, cabrón No, no, pero vamos al Ereguon Ahora volvemos Eh, vale, esperamos en la mesa, bro Tenéis que venir Pero que no tengo la cartera, tampoco Es que no es coña No, no, que estamos llegando de vuelta No va a haber peido de nadie O sea, pero tengo Apple Pest No va a ir Bueno, a nosotros no nos ha ido, eh A ninguno, bro A ninguno O sea, ninguno ¿Qué podemos hacer, eh? Claro, que he probado ¿La del volo cultural? La de... La de Metro Alex Moreno Salad, 22 dólares Es lo que yo he comido Todo lo demás, lo que ellos han comido Lo que yo voy a pagar Alex, quedamos en efectivo todo No tiene precio Alex, Alex, Alex Alex Moreno Salad Alex Moreno Salad Alex Moreno Salad Alex Moreno Salad 400 dólares me deben, me adeudan Gracias, chicos Gracias, Alex Sorry Sorry for... Alex Moreno Salad 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 ¿Sabes qué pasa? Que me he juntado tanto con ellos Y ahora ya me han pegado el tema ese de... De las palmas... De las palmas... Si no tuviese miedo al éxito Ahí iría yo Yo ahora quiero mi dinero O sea... Quiero mi dinero O sea, eso... Tienes que hacer cosas Alex Moreno Salad Alex, Alex Moreno Salad ¿La gente sabe que estaba buscando? No, no... Vale, sí A ver, hay una escritora que se llama Lana Robades Que está comiendo aquí al lado Vale Pero estaba 100% Ahora... Que hemos hecho como que estaban buscando a Alex Y digo yo... ¡Hostia! Si las llaves las tengo ahí, tío Y ahora... ¿Y qué manera ha pasado? Y ahora pasamos mucho a Alex Me ha pasado a Alex por ahí disimulado La tengo, la tengo aquí, Alex ¿Y qué? Sí, sí, tengo aquí... Ha encontrado la cartera ¿Ha encontrado la cartera? 1000% es Soy un experto ahí Soy un experto... No, no es, no es No era ¿Cómo me has hecho esta jugada? La de... La de... Transportarte así... ¿Estás haciendo... Estoy intentando hacer la de no pagar la cuenta? ¿Se abre, bro? Y me fijé rápido y dije Vale, no voy a volver a mirar Pero que... ¿Sabes? ¿Cómo... ¿Cómo llegaste a leer a Lana Robades? ¿Qué libro te viste? A ver, pero si es ver la foto, tú... Martín... Martín... Martín es lector, tío Martín es un gran... Un cinéfilo y lector A ver, chavales, estamos en el aeropuerto porque nos vamos a North Carolina Había una opción final de quedarnos aquí Pero es que no podemos cancelar el vuelo a última hora Queda una hora para salir ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! A ver, tenemos la opción de ir... Primero... Tenemos la opción de ir primero a Miami Estar tres días en Miami y de ahí ir los últimos dos días Miso, remata Y ahí hay ir a North Carolina los últimos días que son los importantes Pero... El subnormal... Mira, lo podíamos haber decidido ayer antes de pillar los vuelos Queda una hora, bro Pero si yo antes dijimos... Yo voy a decir una cosa y lo voy a dejar claro Yo patrocino los vuelos a Miami ¡Gilipollas! 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 ¿Sabes qué pasa? Alex tiene letra pequeña Es como Wanjar, eh Alex siempre tiene letra pequeña Alex tiene letra pequeña Sí, sí, sí Yo no tengo letra pequeña Yo no tengo letra pequeña Pero es que quedan 40 minutos para que salga el vuelo O sea, hay que decidir a ultimísima hora Pero te encanta a ti decirle a última hora Ni lo queda La persona que tiene más opciones y siempre toma la peor decisión Ojeda, échale huevos Vale, vamos a... ¡Echale huevos! Ojeda ¡Échale huevos! ¿Por qué no vamos a ir a Not Carolina ahora? Quiero que me digas el plan de ir a Not Carolina Su plan Meternos en un círculo Delante de donde trabaja Mr. Beast Y no salir 5 días Es buena, es buena, me gusta Ahora sí piensas bien Ahora sí Y en IRL Ya no estoy patrocinando ningún vuelo, eh Esto es una barbaridad Esto por perder de pasaporte Esto es otra cosa Es mentira, yo voy a buscar el mío Te lo juro por mi abuelo ¿Cómo va a ser que no lo has sacado en ningún momento? Iscone, ¿no? Sí, siempre lo saco ahora Iscone, ¿no? No llegamos a tiempo, eh Escoño, ¿no? Escoño Normalmente los tengo en estos bolsillos Ispussy, ¿no? Tengo Yo también tengo Pussy Lo tengo en estos bolsillos laterales Tengo Pussy Todo con tal de no dejar Los Ángeles Con tal de retrasar el vuelo, quedarnos aquí Y que diga, ostia, lo tenía en el bolsillo Para, para A ver, la cosa es que tenemos el vuelo de aquí, de Los Ángeles a San Francisco Hacemos escala ahí y luego nos vamos para North Carolina ¿Qué pasa? Que están mareando porque quedan 5 días para que termine el reto este Y podríamos aprovechar e ir a Miami o hacer alguna otra cosa Creen que va a ser súper aburrido North Carolina Pero es que yo prefiero asegurar el estar por ahí Por si nos hacen una llamada y nos dicen Oye, en 5 minutos estar aquí Chavales, chavales, que esto es serio, no van coña One yard subnormal, one yard subnormal One yard subnormal, one yard subnormal A ver, Mixo, una cosa Si one yard ha perdido el pasaporte, nosotros tenemos vuelo Sí, sí ¿Vamos? Puede que esté aquí, puede que esté aquí Voy a dar un tip para los viajeros Guardad las cosas importantes siempre en el mismo sitio En el mismo bolsillo guardáis la cartera y el pasaporte O si queréis dividirlo para que no se pierda a la vez Pero siempre voler en el mismo sitio porque si no Pasan cosas como estas Y si os dice que se llama Diego Iglesias, no le creáis Tiene de todo menos el pasaporte, ojo Sí, sí Tiene una bolsa de Red Bull, unas pegatinas de Supreme Uno, uno, uno Creo que me lo dejé dentro de un avión, bro No, 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 no ¿Cuál? No puede ser ¿En el último qué tal? El último fue hace 5 días, eh En el... ¿En el de que volaba? No creo, de verdad, no creo, bro No, no, no No me lo creo No, no, es que además tengo una imagen en la cabeza de meter el pasaporte En lo de las revistas de la... Eso es una locura, eso es una barbaridad, bro O sea, eso es un movimiento de... Si queremos que no te vuelva el dinero o cambiar el destino Tenemos que llamar por teléfono, ¿vale? Voy a mantener mi palabra, fíjate lo que te digo No tengo problema Ya, ya, pero esto es más serio, bro Esto es mucho más serio Oye, si no... Si no tiene pasaporte, no vuelve a España Uah, qué agosto Oye, no te agobies, yo estoy contentísimo Donde uno ven agobio yo veo alegría O sea, es que la oportunidad de encontrar la alegría está en los pequeños detalles Wanjar, no te preocupes que en mi casa cabes ¿Qué haces, Wanjar? 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 Lo tienen todo preparado, tío Es todo... Es todo... A ver, el dilema es... O sea, ¿hay 50 minutos para entrar y que Wanjar se quede aquí o no? Bueno, sabéis que había una porra que habían hecho de las cosas que iban a pasar Sí Y una de las pocas cosas que no habían pasado era perder el vuelo Claro, vamos a centrarnos ¿Llamamos, cancelamos y que nos intenten devolver el dinero o nos vamos nosotros? Wanjar, sí Si estás viendo esto, Jimmy, es el momento de llamarnos Sí, Jimmy, es una llamada ni que sea, tío Vale, vale que tengas 100 millones de views y esa mierda, pero somos humanos, tío Vale, ¿tú crees que si Jimmy estuviera viendo esto, después de ver esto, quisiera conocernos? Muy probablemente no, pero por eso, gracias a Dios, no lo está viendo Es lo que hay La situación está tensa, eh 40 dólares a que no nos vamos Venga, uno Todo, 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 nada, bro Tengo la imagen de meter el pasaporte en el... Pero yo no quiero que metas el pasaporte y lo dejes ahí Pero tómate tu tiempo, eh Diego, que no... Escúchame, escúchame Ya sé que el grupo tiene que ir siempre unido, pero si ha perdido de verdad el pasaporte, el trámite para conseguirlo de vuelta Es una movida En Estados Unidos es muy largo Y no va a depender de que nos quedemos en Los Ángeles y estemos 5 días que se acaba el reto, bro De hecho, es más fácil conseguirlo en Los Ángeles que en Carolina, 100% He perdido el pasaporte, seguro Bro, 100%, 100%, 100% 800.000%, bro Vale, ¿tú qué harías? ¿Si fuese uno de nosotros? Piraos, bro Ya te diré, si me aparece, ya te lo diré y me pilláis el vuelo Yo creo que el movimiento inteligente es irse, pero mi corazón me pide quedarse Pero yo por mí, iros, porque si no... Viernes y su cuerpo lo sabe Mirad el día que hemos venido a Los Ángeles, por favor Porque a Los Ángeles sí o sí lo he tenido que traer De Nueva York a Los Ángeles me ha hecho falta, seguro Son las 7 y 11, sale ahí 50 al vuelo, así que... Nos quedamos en Los Ángeles, ¿no? Si no quieres no, si no quieres no... Parad, parad un segundo, en serio, escuchadme El procedimiento que suele tardar es de 6 a 9 semanas, ahora se está tardando entre 10 y 13 ¡Semanas! 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 Nada, o sea, aquí a sufrir Ya esto tal, ahora en serio, por favor, tema velada ¿Quién ha entrenado? Hay un problema que se llama Floyd Que mete unos jabs Voy a ir adentro Si canceláis, no os da tiempo a conocer al señor este Voy adentro En teoría nos devuelven el dinero, al menos, o sea, algo es algo Quedan 2.000 pavos de vuelo, así que... Tampoco podía molestar porque me lo han reservado desde España No podía molestar porque son las 4 o las 5 de la mañana de España para cancelarlo Yo pensaba que sin tener las credenciales no iba a poder cancelarlo De todas formas, en Estados Unidos es otra movida, ¿eh? En Europa para cancelar esto te lo cobran y luego te cobran el doble por haber cancelado Ha sido un botón pulsar, cancelar reserva y a tomar por culo, tío, la polla Vale, ahora, el siguiente problema ¿Qué coño vamos a hacer si no podemos volar? Yo paso de one, ya no, ¿no? Bro, ¿y si...? No, 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 bro, de hecho, el próximo 21 días, tú y yo... Y Jopa Jopa, ¿no? Jopa mola, bro ¿En serio? Está muy agresivo ¿Pero por qué Jopa no? Caraco, caraco ¿Eres anti-Jopa? No, no, no Jopa no Jopa y Adri ¡Dale, dale! ¡Dale con ganas! ¡Adri! ¡Vuelve, Adri! ¡Vuelve, Adri! ¡Vuelve, Adri! Pues nada, un día más en Los Ángeles, chavales No tenemos hotel, no tenemos nada reservado Vamos a ver qué es lo que pasa, tío Caraco, magistral, bro Explícame... Yo le voy a desmontar el cuello Explícame por qué debe ser caraco Por perder el pasaporte Por favor Échale huevos y explícame Mira, solo por tener que explicarte No, 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 no Tú callao Explícame por qué debe ser caraco No explíquese, por favor, ¿qué quieres? ¿Te hable como un padre o como un hermano? Como un padre, venga Como un padre Explícame, explícame por qué... Si me puedo hablar como un padre No, no, como un padre Si me puedo hablar como un padre Como un padre Vamos a escuchar por qué tiene que ser caraco Tienes que ponerte Tienes que ponerte Tú tuviste tu decisión de poder coger ese vuelo Cuando yo te dije que ese vuelo lo cogieses Y yo ya me apañaba, así que... Sí No, 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 no No vas a marcarse No, no, no Es una disrespect O sea, es una falta de respeto, bro Mira, lo primero La pedazo de mierda de capítulo de hoy se acaba de salvar por mí Eso lo primero Hostia, por... Hostia, por... Eso lo primero Por favor, pégame Pégame Pollo, pollolo... Eso lo primero Antenaos a las consecuencias durante el día ¡Dadme! 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 ¡Caléntale, caléntale bien! ¡Caléntame la mano, chaval! Es que... A partir de aquí yo cierro la boca hoy No puedes encima resignarte y hacerte el ofendido ¡Eso! ¡A veinte minutos! No tengo el pasaporte ¡Eso no le ocurre con el pasaporte! O sea, por suerte que hemos cancelado unos vuelos que valían dos mil pavos O sea, que... Caliente, calienta Caléntale... Caléntale... Pero caléntale piembro Espera, espera Sí, sí, pilla, pilla, pilla Lo hago con capoira ¡Qué locura! ¡Qué locura! Encima dice Teníais la decisión de subir al vuelo He sido bueno, eh Ha sido un buen carajo Ha sido demasiado bueno De hecho ven Sí, por... mira, por malo No puede ser bueno en estas circunstancias No... No... Ahora sí Cada boba... Un dólar Nooo... O sea, mucho boba So I have to pick up boba Ya, a lot of boba No, no, boba, boba Every one... A dólar Take it out ¡Eso! Exacto Eh, ok Take my mobile phone, my pants... Ya, take call Claro, my jefe Es el mejor, chaval Le llevamos pidiendo bobas de estos toda la semana Tío, es un jefe, nos invita galletas de todo, tío He's boba, 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 boba... He's boba for you? Yes El plan Para hoy y el plan para mañana Hay que sacarlo El plan para hoy... Es recuperar el pasaporte No, a ver, vamos a ver No hay plan para hoy Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Estamos jodidos O sea, hay que llamar al aeropuerto Si quieres que te lo dejaste ahí Y preguntar si lo tienes Estoy segurísimo de que se me quedó mal avión Mira, eso se hace así Bro, porque tengo la... Al bajar en Los Ángeles No nos hizo falta el pasaporte ¿Por qué? Porque veníamos de Nueva York Era vuelo nacional No nos hacía falta el pasaporte El problema es que sí nos hizo falta Para volar Y sé que lo tenía encima de la mesa Y la del vuelo me dijo Sube la mesita para... Mira, Misha, di solución El primer plan es ¿Has buscado bien en Pogadath All-Fast? Lo primero Porque no es lo mismo Buscar en un aeropuerto con... ¿Tú no me has visto buscar bien de prenda en prenda? Pero, bro, no es lo mismo Buscar tenso en un aeropuerto con un coche abierto Estoy... No lo tengo Estoy seguro ¡Boba, boba, boba! A veces hay subidas y a veces hay bajadas Pero... Más en las huellas Lo de esplipar el boba ¡Oaah! ¡Boba, boba! ¡Boba! Vaya locura, tío Todos los días me regala cookies Es Dios, bro Primer paso Buscar tu maleta Segundo paso Llamar a Aerolínea Si no está, llamar a Airbnb Último paso Si no está, tampoco en Airbnb Tenemos el número del vuelo La hora del vuelo La hora del vuelo Pilla teléfono Y... Ni vamos a decir, yo qué sé El asiento, lo único Del asiento del Guanyar es... ¿Qué tal? Espero que todo lo hagan Bueno ¡Vamos a Los Ángeles! ¡Vamos a Wisconsin! En marzo del 23 de marzo, llegué a un aerolíneos aerolíneos, perdí mi pasaporte allí, y tengo que viajar hoy a Miami, y no sé si es posible o no, pero tengo que volver a España después de esa pasaporte, pero no tengo mi pasaporte. Creo que me perdí en un aerolíneos aerolíneos, pero no sé si es posible que la deslizamos. ¿En qué estás trampa? Me está dando una chapa, ¿eh? Por eso quiero seguir en las naciones, porque tienen más información para ti, señor. ¿Puedes pasarme con ellos? Gracias por llamar a la reserva, esto es Richard. Hola, señorita. Espero que todo esté bien. Yo no lo digo. Vamos a desmontarte la mochila, vamos a ver si lo tiene en la mochila. Es que me creo que este subnormal lo tenga en una maleta o entre unos calzoncillos, tío. Es que lo tiene aquí, es que conozco a Guanyarón. Lo estaba buscando así. Chicos, eh, eh, eh. Es que yo no quiero buscar en su ropa, tío. Una cosa, prefiero que vaya perdido. Me retiro, o sea, me retiro. Yo prefiero que Guanyar se quede para siempre en Estados Unidos, a yo buscar algo. Que no pueda entrenar por la velada. Jodienda histórica. Que van a mirar, que no tienen nada, que le pregunté y me dijo ¿cómo te llamas? Y buscó mi pasaporte y no estaba registrado como perdido. Oye, dijiste que llamas Joe Egipto. Ah, claro. Te has cambiado el nombre. No, que no tenían nada, que tienen que ver, que era un coñazo porque tienen que localizar el avión. Las de Dios. ¿Cómo te han dicho que era un coñazo? Coñéis. Me dijeron. It's a coñe. A ver, mira, os meto una hostia a cada uno que flipáis el color. Creo que la mejor idea, en vez de ir a buscar lo de Guanyar, habernos quedado aquí a ver la llamada. No, a ver tus llamadas. Por favor, en serio. Va en serio. Básicamente, que no puedo volar sin... Que vuelos nacionales, que me dijo que a lo mejor no hay problema por no tenerlo, que al ser extranjero es jodido, pero que bueno, que a lo mejor puedo colarla. O sea, puedes ir a Carolina del Norte, no puedes volver a España. Dice que no debería en principio, pero que al ser un vuelo nacional y ya llevar días en Estados Unidos, a lo mejor con el ID de mi país, si el puerta está de buen rollo, que sí. Y que a España, que ni de coña. Y me dijo, recomendación por personal, vete solicitando otro pasaporte. O sea, diez semanas. Lo primero es, voy buscando un gimnasio para entrenar aquí. Puedes pillarte un Airbnb a larga estancia. ¿Qué hago frotándome las manos porque Alex Hawkers es colega de Mayweather? ¿Qué hago con la cobra? ¿Qué hago con la cobra? Está súper contento. Vale, nos vamos al pollo loco, oficialmente. Vamos a probar un pollo picante, que hay como distintos niveles. Está el más picante de todos, que es el que va a probar Bisho. Ni, 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 ni. Lo de, ¿vamos a probar o vamos a probar nosotros y tú? No voy a firmar nada. O sea, no voy a firmar nada. Pero ¿cuál es la gracia de anunciar a tu gente, a tus seguidores, que vamos a probar, si tú no vas a probar? Vale, si yo firmo que voy a comerme el pollo más picante del mundo, me voy a ir al hospital. En serio, porque es que a mí esto ya me preocupa. Se están enviando lo de Dua Lipa que, eh, Julio. Dua Lipa tú y yo. Bueno, chavales, eh, pollo, ¿vale? Hay rangos de picante. No voy a probar el más picante, ya os lo digo. Estoy ya con el puto... ¿Qué? ¿Sabes lo que pasó ayer por la noche? ¿A qué hora estamos esperando la llamada? ¿La llamada de Mr. Beast? Yo de 3 a 6 de la mañana. Vale. Tú de 4 y 4 y 10. Hijo de puta. ¿Sabes que a las 3.33 tengo una llamada de... ¿Perdón? ¿A qué hora? 3.33. ¿Cómo? 3.33. Sí, hombre. Fuera coñas. Dime de qué país. Tiene que ver con esto. No es broma. Y lo puedo enseñar ahora mismo. Dime el país que pone ahí. Albania. ¿Albania? A las 3.33. Albania. ¿De qué país es Dua Lipa? ¿De qué es Dua Lipa? ¿De qué es Dua Lipa? Vamos a hacer el challenge de Stick. No salsa. Un poquito. Un poquito más. Median hot. Extra hot. O... RIPPER. Pero no hay que filmar nada. Si pruebas este sí. Yo creo que este sí. Sí. Además, mira. Viene con el... Con el este registrado, no? Como solo aquí. Aquí no hemos venido a jugar. Vando a la que más piquen del mundo. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres que te hagan? ¿Quieres que te hagan? ¿Quieres que te hagan? ¿Quieres que te hagan? ¡No! ¡Hostia! ¡Que locura que diga esto! Yo quiero firmar algo. Me lo pedimos todas y lo empleamos. Me parece increíble. Me parece que vas a morir, ¿no? Y no se puede matar en la cara. No se puede matar. 10 para abajo, ¿eh? 10 para abajo los pollitos. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Qué? Ah, esto está ahí. Vale, vale, vale. ¿Cuándo va al dominado? Luis, quita ese color. Me ha tocado esto. Si está aquí, está por algo. Cada uno es un picor, así que el que coja la mala se podrá. Cada uno es un picor. Vale, pero sin mirar. Es así, meter la mano... ¡Pam! Abrimos, comemos y callamos. Y a quien se le note, pierde. Yo le meto sin miedo, ¿eh? No, 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 no. No le metas mucho, bro. ¿Vale? Vetele muerto. Chicos, todo costa se adelgazando. Un buen disquillo, así. Todo producto adelgazante. Esto no me gusta. Aguanta. Aguanta. Aguanta, vetele muerto. Estás muy jodido. Estás muy jodido. Estás muy jodido. Estoy a seis, subiendo. Necesito bebida, porque hemos pedido bebida, tío. El mío lleva sal. Me pica la cara, los pelos, bro. Oh, destruírmelo. A mí me está reventando, bro. Me arde la lengua, eh. Ya, qué pinta de demonio tiene esto. ¿No te ha picado nada? Metí un día comiendo. Sigue la serie. Vamos allá, señores. Este va a ser una locura. Esto tiene pinta de que asusta hasta el miedo, eh. Madre locura. No, no, no. Ya, ya. Estica, cabrón. No, no es, no es. De momento nada. Está súper... A veces voy a por el tuyo, tío. Voy a por el tuyo. Alidoso. Alidoso, dame un poco de... ¿Tiene sal? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Es que, aunque le pique por orgullo, va a decir que no pica, tío. Me está empezando a subir. Este está empezando a subir. ¿Pica o no, Miso? Pica. ¿Tiene pimienta negra? Y tiene mayonesa. No, no, di lo que acabas de decir. Y tiene que chupar. Lo que... Lo otro, lo otro. No, lo otro, lo otro. No, lo otro, lo otro. ¿Quieres algo, hombre? Está poniendo la cara franja. Nah. No, dice. Para mí es un... Dos de diez. Un dos de diez. Siendo sincero. Será hop o extra hop? Sí, ahora mismo necesito. Si tú lo comés picante... Vale. Si tú lo comés picante... Es movido. Parece ser que era el más picante de todos. Ley de Mulfi me ha tocado el más picante. Tengo que decir que no es tan asesino como yo esperaba. O sea, es muy picante, es verdad, pero... Se come. Este es el mío, eh. Me están llorando los ojos. Creo que es ya de la acumulación de picante. De momento estoy bien. Ya, es que a mí me pican todos ya. O sea, incluso el que no pica ya de mantenerlo de antes... Que me duelen los labios, tío. Si os pensabais que esto era la cena, no. Seguimos, la ruta de comida. Pues vamos ahora a un sitio que... Es como... ¿Cómo se llama, bro? Saddle Ranch. Eso. Pero vamos a ver si hay sitio, porque... Siendo viernes noche... Ves que era un sitio como que se pegó bastante aquí en Los Ángeles. Entre todos los influencers. Porque hay un toro mecánico que da vueltas en medio de la sala. Yo qué sé, pues vamos a hacer que Bañez suba al toro. Y Soul ha dicho que quería montarse en el toro mecánico y... Pues nosotros, lo que él dice, nosotros lo hacemos. Ganka, me voy contigo. Me voy con el jefe, tío. Estoy cansado del vanidoso ya. Amarla. Quédate con Soul. Vamos a hacer negocio con el gang, bro. Esto de aquí se llama Sunset Boulevard. Que es básicamente una calle principal que está petada de restaurantes. Aquí al lado está lo del toro mecánico este. Pero es que aquí... Ahora os lo enseño cuando estemos fuera. Está una pizzería de David Dobrik. David Dobrik es un youtuber que hacía vlogs aquí en Los Ángeles que lo mega petó. Lleva años abierta esta pizzería ya. Y está petadísimo. Está lleno. Súper lleno, tío. Thank you. Thank you, thank you. Esa es la pizzería, chavales. Aquí es donde vamos a ir, pero os quiero enseñar esto. Más que nada porque es un blogger que yo seguía hace bastante tiempo. Y me hace ilusión. Y que esté petado así es una locura. A ver, tampoco es muy grande, pero... Está petado, tío. Hay una cosa muy guapa en la pizzería esta. Y es que cuando compras una pizza te dan una moneda con una cara de David Dobrik. O sea, una moneda de verdad. Con la cara grabada. Y aquí en esta esquina, aquí a la derecha, hay un sitio para poner monedas y poner la canción que quieras. Y como que se activan luces en el local y tal. Es una tontería, pero como que mola, ¿no? Porte exuberante aquí mañana. Qué guapo. Es un poco el flow de lo que te dije ayer. Un local que tienes que hacer algo en el centro y te dan descuento. Lo vamos a hacer. Cringe va a venir. Al principio se me criticaba. Es una locura que cuando se sube alguien, todo el mundo grita, tío. Es la po... Hola, muy 백신. Es buenísimo. Qué locura. 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale, 1, 1 2, 1 ¿El qué? 3, 1 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Yo no voy a ir ahí Me lesiono y... 5 pavos, subir al... Voy con una mano Eres el raro Tú puedes Hay una línea muy fina Para romper entre el toro y el hombre Voy allá Leyendo bufón de época Ya llegó el cardio hecho para hoy A ver la habitación del hotel de hoy ¿Por qué no subimos a verla en vez de verla en el vídeo este? Mira, mira, mira Es una locura, ¿eh? Nos quedamos... Espera, le ha hablado trampa a Misho Le ha hablado trampa a Misho Vamos a subir, chavales Por tandas Ha subido Wanjar y Misho primero Porque la habitación, a ver Tiene dos habitaciones y tiene dos camas Pero creo que está reservada para dos Entonces, como somos cuatro Mejor hacerlo, pues, por tandas Porque es un canteo, si no Es un buen hotel, así que... Vaya pedazo de hotel, tú Vaya pedazo de hotel Es como el Hotel Vela de Barcelona Es la misma línea Es el W Hostia Oh, ¿700 qué? No lo sé Que pedazo de hotel, ¿eh? Todo pesado repitiendo Yo creo que... Es que está guapísimo Que locura Joder Buenas noches Y yo, Juan Y yo, Juan Actualización de nuestra relación con MrBeast Que es... Nula Cero Alex ha tenido una última llamada Barra conversación Con Ryan Que es el manager de Errak Supongo que tendréis contexto de todo Y Errak le ha pasado Una captura de pantalla De una conversación Con el manager de MrBeast No con MrBeast directo Sino con el manager de MrBeast Y le ha dicho Que ya han visto el contenido Que hemos hecho Le enviaron el vídeo De toda la gente En callao del primer día Con las pantallas De una MrBeast, etc Y que están pendientes De a ver De si van a hacer algo Entonces, pues Así estamos A la espera O sea, no depende nada de nosotros Último cucheo, ¿eh? Señores Comeos a MrBeast En los post Post TikTok Instagram Twitter Twitch si abre Youtube si abre Hay que comerse a MrBeast Ya, pero es que es lo que tienen que... O sea, es que yo creo... Yo no me doy por vencido Pero noto ya que estamos en las últimas Tenemos Doble as en mano Y dos as es preflop Contra un 7-2 ¿Qué hay que hacer? All in Con todo, señores Chavales, haced lo que podáis Nos vemos mañana Chus, adiós Gracias Hola MrBeast Hola MrBeast Hola MrBeast Hola MrBeast Son 21 días Te la conocen que a ti Hola MrBeast Hola MrBeast